Vamos con el resumen del partido entre Ponferradina y Aiva Empataron 2 a 2 Los goles de Ponferradina lo hicieron Sergi, Erich y Yuri Y por parte de la Aiva lo hicieron Fernando Llorente y Fran Sol Llorente se fue expulsado 4 minutos después de haber hecho su gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!